7 Estatuas de Jesús Moviéndose Captados en Cámara Las estatuas están presentes en muchas culturas del mundo para representar a sus dioses, ídolos o reyes. Sin embargo, en la religión católica hay creyentes que aseguran haber visto estatuas de Jesús moverse o que han cobrado vida, por lo que aseguran que es un milagro divino. Es por eso que hoy te presento 7 estatuas de Jesús moviéndose captados en cámara en la vida real. Número 7. En un video publicado en el año 2014, varios testigos aseguraron haber visto una estatua de Jesús moviendo la cabeza durante un desfile o procesión católica. Esto ocurrió en la ciudad de Saltillo, en México. Este increíble fenómeno se repitió varias veces. En ese momento nadie se dio cuenta, hasta que el testigo que lo grabó observó muchas veces el video hasta darse cuenta que la cabeza se movía sola. Número 6. Esto ocurrió en Semana Santa por el año 2013, en la tarde del Domingo de Ramos mientras todos rezaban el Santo Rosario en la Catedral de Lima. Se puede ver claramente a la estatua levantar su rostro lentamente, mirando a los fieles quienes en ese momento estaban rezando. Todo parece indicar que nadie se dio cuenta del milagro que acababa de ocurrir, pero quedaría grabado en la cámara de uno de los asistentes. Número 5. Al parecer este hecho sorprendente. Tuvo lugar en el año 1992, en donde una estatua de Cristo que venía de una procesión por Semana Santa comenzó a mover la cabeza. Todo esto pasó mientras un creyente grababa la estatua con su cámara. El autor del video, tras mostrar la evidencia a toda la iglesia, dijo que se trataría de una señal de Cristo. Todas las semanas antes, cada semana antes hace, me puse en su urna y me puse a grabarlo y me acerco a tomar su rostro y una vez levanta su cabecita. Entonces yo me quedé totalmente... Número 4. Los habitantes de la ciudad mexicana Zapopán creen que una estatua de Cristo crucificado movió su cabeza durante una misa. El extraño fenómeno ocurrió en la parroquia de Santa Ana en el estado de Jalisco en México. En el video grabado por uno de los presentes durante la misa, nos muestra cómo la estatua de Cristo llega a mover su cabeza. Número 3. Estas increíbles imágenes fueron grabadas por un creyente en el mes de junio del 2016. El sujeto decidió filmar a la estatua cuando sin querer captó el preciso momento en el que dicha estatua abre los ojos. En la grabación se puede ver cómo mira fijamente a la cámara del móvil. Los más apegados a la religión católica afirman que se trata de un milagro. En cambio, otros aseguran que todo puede ser producto de una ilusión óptica o de un truco tecnológico. ¿Tú qué crees? Número 2. Esto ocurrió en el año 2016, mientras un niño llamado Ebert se grababa haciendo un blog de bienvenida para su canal de YouTube. Cuando de pronto ocurrió algo inesperado, pues de la nada el pequeño crucifijo que se encontraba colgado en la pared se empieza a mover solo. El niño al darse cuenta sale corriendo de la habitación muy asustado para avisarle a su mamá. Dime tú qué hubieses hecho, ¿saldrías gritando a pedir ayuda o aguantarías como un verdadero macho? Hola chicos, es la ternurita de Luana, o sea, las ternuritas de Luana, o sea, ¿qué les pasa? A mí en todo lugar no me gustan las ternuritas, pero en mi primer video yo soy Ebre Saúl López Alcaraz y voy a subir mi primer video. Número 1. En este video publicado en Facebook el 14 de abril del año 2017, se puede ver una celebración por Semana Santa en el país de Filipinas, cuando de pronto la imagen de Jesús se llega a mover sin que nadie de los asistentes se dé cuenta de lo sucedido, pasando desapercibido en ese momento. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!